Autoridades del estado de Guerrero y del municipio recorrieron el mercado municipal de Ciudad Tanejo para constatar que en este espacio se estén respetando las medidas preventivas ante el COVID-19, pues los centros de abasto son considerados como un foco rojo de infección por la multitud que se congrega para hacer la compra de víveres. El jefe de la oficina del gobernador Alejandro Bravo Barca y el presidente municipal Jorge Sánchez Alec recorrieron las instalaciones donde los locatarios les externaron que la situación financiera es difícil para ellos, con el registro de bajas ventas y varios pidieron apoyo alimentario. Otros ciudadanos acercaron a las autoridades para pedirles que en sus colonias también los visiten con la entrega de despensas, de igual forma lo hicieron locatarios de otros espacios ubicados en el mismo centro de Ciudad Tanejo. Por su parte, Alejandro Bravo Barca informó que están supervisando que se baje la movilidad de las personas en estos puntos tan concurridos pues mayo es considerado el mes donde repuntarán los casos confirmados al coronavirus. Estamos viendo que baje la movilidad, que es uno de los objetivos que se tiene en esta parte de la pandemia, que es cuando más se van a agudizar los contagios. Estamos esperando checando bajar la movilidad en transporte, pero también supervisar que se estén llevando a cabo las medidas preventivas en lugares donde sabemos que se junta gente, como son los mercados públicos. Esto se está haciendo en todo el estado y lo estamos haciendo junto con los presidentes municipales y las presidentas municipales. A su vez, el alcalde Jorge Sánchez indicó que en este recorrido recibió el sentir de los locatarios quienes están preocupados por el poco movimiento económico. Pues que se han resentido las ventas, pero también como lo hemos venido haciendo por todo el municipio y hoy lo refrendamos en el mercado, aquí el ingeniero Alejandro Bravo con representación del gobernador, pues hemos acordado también a todo este sector del mercado, vamos a apoyarlo también con tema alimentario, con la finalidad de que sigamos reforzando un poco el tema económico que se ha lastimado mucho en estos momentos. Para Meganoticias, Ruth Sánchez.